¡El toque mágico! ¡Elija cuál de las regiones quieres ir esta vez! ¡Y a viajar se ha dicho! La región del número La región del espacio La región del tiempo La región de las palabras ¡Elija cuál de las regiones quieres ir esta vez! ¡Y a viajar se ha dicho! La región de los números En la región de los números podemos recorrer cuatro lugares muy misteriosos Tócalos y sabrás cuáles son En este lugar se esconden los números ¡Ven a buscarlos! En este lugar hay cosas chicas y grandes Las cosas más chicas y más grandes Si hay muchas o pocas cosas El día que sabrás en este lugar En este lugar hay cosas chicas y grandes Estas cosas son grandes Piscina Avión Adulto Obro Estas cosas son chicas Estas cosas son chicas ¡Ven a buscarlos! ¡Ven a buscarlos! ¡Ven a buscarlos!